Sally Hansen's Complete Salon Manicure. El único esmalte de uñas con 7 beneficios de una manicura de salón en un solo frasco. Base, endurecedor, tratamiento para el crecimiento, color, capa final, resistente a descascararse con un acabado de gel brillante y la brocha de precisión crea un acabado impecable que dura hasta 10 días. Más de 50 tonos inspirados en salones de belleza. Disfruta de una manicura de salón en casa, todo en un frasco. De Sally Hansen, la marca para uñas número 1 en ventas en los Estados Unidos. Complete Salon Manicure. Complete Salon Manicure.